Hola amigos, llegaste a visitando lugares de comidas con Lady Opitas Mis Opitas, bienvenidos a un nuevo video Esta vez visitamos este restaurante de comidas rápidas llamado Primitivo El cual es bastante antiguo y la verdad ya he venido varias veces aquí Y la comida me ha gustado mucho, así que quiero compartir con ustedes esta experiencia Bueno, nos haremos por aquí cerca de estos clásicos de la música Y ya por aquí vemos que viene la niña a atendernos Ay mire, está tan chévere, me voy a sentar yo acá solito Buenas noches ¿Has venido? Gracias La chica muy amablemente nos da la bienvenida con carta en mano Bueno, como pueden ver esta es la parte de comida, los precios se ven ajustables y se ve que hay bastante variedad de platos para escoger Por este lado se encuentran las bebidas tanto naturales como artesanales Yo pediré una jarra de limonada de coco También realizan domicilios por si se les antoja Lo digo así porque sé que me siguen muchos que también viven aquí en Mineiva Estamos antojadas de todo Cada plato lleva muchas cosas provocativas Pero vamos a ordenar una mazorcada especial Una hamburguesa de la casa mixta Unas costillitas y un Juan Valerio Como entrada que se ven grandes Entonces una mazorcada especial Una hamburguesa primitiva mixta Una hamburguesa primitiva mixta entera El patacón Y... Las costillitas Y una jarra de limonada Una jarra de limonada, sí señorita Bueno, esta amable y simpática chica nos recibe el pedido Aquí esperando la comida Y allá afuera están los Juan Valeros y las arepas Después de 20 minutos Tiempo ideal de espera Nos llega la comida Y la verdad que huele muy delicioso Esta es la mazorcada especial Se ve provocativa Y estas son las costillas Que se les estaban pasando de asar O tal vez quemando la salsa barbecue Pero se veían con buena carne Este es el famoso Juan Valerio Con chicharroncito bien rico Y si tiene ajo Mucho mejor Ahora la hamburguesa mixta Que belleza De hamburguesa Excelente Se ve y bien presentada Ahora sí A la engordación La limonada de coco También nos gustó Porque no es solo agua y esencia Es limonada de coco con coco Y vale la pena pedir la jarra La verdad Todo tiene muy buen sabor Y las costillas Con buena carne Disfrutamos todo Le doy un 9 Y más Por la atención recibida De esta chica Excepto por las costillas Que se les quemó la salsa Pero el resto es genial Me gustó Como decoran el lugar Las mesas Son bastante peculiar Y la música de fondo Muy bien La verdad Volvería de nuevo Bueno mis sopitas Gracias por llegar Hasta el final del video Los quiero Bye bye Bueno mis sopitas Espero que este video Les haya gustado Y nos vemos En otro video De visitando lugares Con Lady Opita Bye